El perrito estaba echado, mirando, esperando algo, mirando todo el tiempo el canal, oliendo. Estaba como asustado. Sí, estaba asustado, estaba solo, sí, se quedó toda la noche ahí. Cuando veníamos caminando, pregunté si es que la chaqueta era rosada, y veíamos en la orillita y había una chaqueta justo rosada. Entonces corrimos, avisamos a clavineros que estaba como 200 metros más allá, y llegaron corriendo a revisar la chaqueta. Estoy bloqueado, pero así, solamente estoy enfocado en que aparezca luego la labra. Nos daban una hipótesis que decía, a lo mejor el perro se cayó al canal y ya se quiso lanzar para salvarlo, pero igual es difícil porque el canal lleva mucha corriente. Con los tatuajes nos dijo el fiscal que era ella, pero igual tienen que hacer la autopsia y todo eso. Pero con los tatuajes coinciden al de la laurita. Así amaneció esta mañana el barrio de Laura, esta joven de 20 años que hasta ayer se encontraba desaparecida, que había salido a pasear su perro en las cercanías de su casa, y que ayer fue encontrado su cuerpo en un canal contiguo al río Maipo. Velatón durante la noche, globos, carteles de sus amigos, de su familia, quienes están esperando respuestas para saber qué es lo que pasó con esta joven. Esta joven que, como les decía, salió a pasear a su perro y desde ahí no supieron más hasta ayer cuando fue encontrada, ya sin vida, en el lecho de un canal a un costado del río Maipo. En primera instancia, las indagaciones de la policía de investigaciones y los preinformes han entregado como causa de muerte la asfixia por inmersión. Sin embargo, tienen que realizar aún el examen del servicio médico legal, la autopsia de rigor del servicio médico legal, para tener mayores antecedentes de qué fue lo que pasó con Laura. Esta joven de 20 años que, como lo veíamos en imágenes, salió a pasear a su perro. Su perro fue encontrado por amigos. Días después, los amigos también aseguran haber encontrado pisadas y marcas en el suelo, en la tierra, en las cercanías del lugar donde ella habría desaparecido. Todo eso es lo que ha generado un manto de dudas y también la tristeza y la pena de la familia respecto de qué es lo que pasó con Laura. Tenemos un completo informe realizado ayer por OverMadrid que nos entrega más detalles de qué es lo que pasó con Laura y qué es lo que va a pasar en los próximos días con las investigaciones que se realicen respecto al caso. Sobeamos la nota, a la vuelta comentamos. El perrito estaba echado mirando, esperando algo, mirando todo el tiempo el canal, oliendo. Estaba como asustado. Sí, estaba asustado, estaba solo, sí, se quedó toda la noche ahí. Cuando veníamos caminando, pregunté si es que la chaqueta era rosada y íbamos en la orillita y había una chaqueta justo rosada. Entonces corrimos, avisamos al carabineros que estaba como 200 metros más allá y llegaron corriendo a revisar la chaqueta. Estoy bloqueado, pero así solamente estoy enfocado en que aparezca luego la Laura. Nos daban una hipótesis que decía a lo mejor el perro se cayó al canal y ella se quiso lanzar para salvarlo, pero igual es difícil porque el canal lleva mucha corriente. Con los tatuajes nos dijo el fiscal que era ella, pero igual tienen que hacer el autopsio y todo eso. Pero con los tatuajes coinciden al de la Laurita. Una enigmática muerte, una joven que salió desde su casa a pasear a su mascota, pero que misteriosamente nunca más regresó, generando preocupación y una serie de dudas en toda su familia. Más aún, tras el hallazgo de su cuerpo en un canal de regadío en una zona del río May. Lo que pasa es que esta zona es peligrosa. Y donde es peligrosa, la gente que viene para acá en la noche, llegan de todo, drogadictos, alcohólicos, se ponen a tomar. Fue el martes pasado cuando cerca de las 6 de la tarde Laura Paz Palacios Medina salió desde su casa de este sector, de la papelera en Puente Alto. La idea, como le dijo a sus padres, era pasear a su perro, una rutina que mantenía hace meses y que realizaba de acuerdo a los turnos de su trabajo. Ese día martes estaban todos aquí en la casa, bueno, yo estaba trabajando, yo llegué a las 6 más o menos, pero estábamos todos en la casa, nos mensajeamos que estaba aquí, de hecho me hizo una transferencia porque tenía que pagarme algo. Me dijo que estaba aquí, que la habían pagado hace poquito, así que me iba a aprovechar de transferir. Pero eso, no pasó nada fuera de lo común. Ya sabía que tenía libre al otro día, que tenía más tiempo ahora para sacar el toto y aprovechó el momento y lo sacó. ¿Le dijo algo a los papás y después iba a ir a otro lado? No, 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 solamente a pasar el toto por aquí. Desde ese momento se perdió su rastro. Minutos después comenzaba la preocupación, incertidumbre y preguntas sin respuestas. ¿Qué había ocurrido con la joven de 20 años? ¿Por qué no contestaba su celular? No se llevó su billetera, no se llevó su mochila. Nada, todas sus cosas están aquí, excepto el celular, que uno siempre lo está portando. Pero todos los documentos, todo está aquí. Mi hermano estaba aquí esperándola, finalmente no llegó en toda la noche, tampoco llegó con el toto y mi hermano se comunicó con otra hermana, que es la que vive más cerca de nosotros, indicándole que la Laura en verdad no había llegado, tampoco había traído al toto de vuelta como para salir, sus cosas estaban aquí. Así que él sentía que no había llegado en toda la noche, porque sus cosas estaban aquí. Su cama estaba deshecha, entonces no había indicios de que haya ordenado y haya salido, algo así. ¿Y el perrito tampoco había vuelto? Y el perrito no estaba, exacto. Así que ahí mi hermana me comunicó a mí en el trabajo, yo estaba en el trabajo, tratamos de comunicarnos con su amigo al tiro, sus cercanos, preguntar si estaban en la casa, si la Laura se había quedado ahí. El esfuerzo de su familia por reunir algún antecedente rendía frutos. Es a menos de 24 horas de su desaparición que esta cámara de seguridad confirmaba que a las 5.55 de la tarde Laura transitó por esta arteria, a escasos metros de su hogar, en compañía de su perrito a quien se le ve delante de ella en la imagen. Nosotros no conocíamos a su pareja, estaba hace muy poquito tiempo con él. Entonces nos conseguimos su número con una amiga y lo llamamos y efectivamente con él no estaba. Y ahí ya nos preocupamos, él se coordinó con la amiga para venir a buscar, ayudarnos. Yo en esa instancia ya había ido a la PDI a poner mi denuncia y todo eso, por presunta de gracia. Asimismo, otro hecho aumentaría las dudas de la familia al otro día de su desaparición. La mascota de la joven aparecía sola en las cercanías a este río, la ribera Maipo. Un hallazgo que entregaba la pista para saber dónde buscar a la joven, aunque la duda de por qué el perro aparecía solo preocupaba aún más a su familia. El perrito, cuando nosotros nos comunicamos con el pololo de la Laura, él enseguida se coordinó con su amiga y bajaron a buscar. O sea, buscaron por la cercanía, yo supongo, y después bajaron y lo encontraron a la orilla del canal. El perrito estaba echado, mirando, esperando algo, mirando todo el tiempo el canal, oliendo. Estaba como asustado. Sí, estaba asustado, estaba solo, sí, se quedó toda la noche ahí. Así, comenzó una búsqueda desesperada en toda esta zona del río Maipo y el canal La Carburera. Familiares, amigos y voluntarios llegaron a recorrer este sector de Puente Alto. Fue así que se encontró una chaqueta de la joven. Misteriosamente, pese a las condiciones del clima, la prenda no presentaba rasgos de haber estado en esta zona ni tampoco signos del frío de esa noche, ni siquiera de humedad ni agua. Estábamos buscando y, nada, cuando veníamos caminando, pregunté si es que la chaqueta era rosada y íbamos en la orillita y había una chaqueta justo rosada. Entonces corrimos, avisamos a los cabineros que estaba como 200 metros más allá y llegaron corriendo a revisar la chaqueta y eso, ahí eso fue lo que vimos. La chaqueta estaba como intacta, así como tirano. ¿La chaqueta no estaba mojada? Nada, nada, no. ¿Estaba cerca del río? En la orillita, justo aquí, como así mismo. Como aquí, como así mismo. Pero más allá, obviamente. Alto más allá. ¿Muy cerca del río? Sí, en la orilla. ¿Y tú crees que alguien la dejó ahí después? Porque ese día de Marte igual llovió, había llovizna. Por lo que se sabe es que habían pasado temprano y según ellos no había nada. Después cuando yo pasé aproximadamente a las 3 de la tarde, encontré la chaqueta. ¿Tú crees que alguien la dejó a propósito? Puede ser, quizás. Éramos nosotros tan nomás con un amigo y los carabineros, como te digo, estaban 200 metros más allá. Para hacer más complejo este caso, hubo otro hallazgo que no pasó desapercibido. Una persona desconocida para la familia y el entorno de Laura encontró las zapatillas que llevaba puesta la joven y su celular, el único objeto de valor con el que salió desde su casa. Y en ese mismo instante, cuando encuentran la chaqueta, carabineros llegó con su celular y sus zapatillas. Pero el celular y las zapatillas, ellos no la encontraron abajo en el canal. Ellos la recibieron en un retén de carabineros. ¿Y quién la llevó esa pertenencia? No tenemos información de quién la llevó allá. No sabemos quién recibió tampoco las cosas, si se le hizo alguna anotación a la persona que llevó las cosas. No sabemos porque yo creo que carabineros no tenía idea de la denuncia porque yo no la hice en carabineros, yo la hice directamente con la PDI. ¿Y el lugar donde se encontró la chaqueta era cerca de donde había aparecido el perrito? Sí, relativamente cerca, en el mismo sector. ¿Y no tenía ninguna huella de algo? No. Yo la vi, me di cuenta que era la de la Laura y solo eso. De ahí vienen las dudas de su entorno respecto a quién encontró sus pertenencias y las circunstancias que rodearon ese hallazgo. ¿Dónde había sido encontrado? ¿Quién lo había encontrado? ¿Y por qué no se conocía a esa persona? Es muy extraño porque un sobrino encontró, o sea, el amigo de un sobrino encontró una chaqueta y los carabineros estaban con sus zapatillas, unos cigarros y el celular. Se supone que en la mañana unas personas lo encontraron y lo fueron a dejar en la comisaría, pero en la mañana fueron unas amigas de ella y no había nada. Y después encontraron la chaqueta y después llegaron los carabineros con la zapatilla, el celular y los cigarros. Y lo volvieron a dejar ahí en el suelo, entonces es súper extraño. Geraldine es precisamente su amiga de infancia, quien aún buscaba respuestas a la enigmática desaparición. Aparte que encontraron huellas, o sea, de pies descalzos y ella está sin zapatillas. Entonces es muy raro. No podemos decir que fue como que se quiso matar, que se quiso quitar la vida, porque acá no tenía problemas, lo que uno sabe. Con el pololo, el pololo tampoco se sabía si tenía problemas. ¿Tú la habías visto bien a ella los últimos días? Es que siempre, la verdad. Aparte que son unas familias que como que no... son súper unidos. Ella no tenía problemas con nadie, no estaba pasando por ningún estado depresivo. Uno, que yo sepa, no. Mira los instantes previos a encontrar el cuerpo de la joven. Ella siempre saca al perro acá y hay unas cámaras que vieron que la Laura bajó con el perro y las cosas aparecieron por allá. ¿El perrito te llama la atención que haya aparecido solo? Mucho, mucho, porque yo decía, pucha, si lo hubiesen querido asaltar, el perro, ponte tú, no se acercaba a ella y el perro se tiraba. No daban una hipótesis que decía, a lo mejor el perro se cayó al canal y ella se quiso lanzar para salvarlo, pero igual es difícil porque el canal lleva mucha corriente y si se te cae el perro no te va a dar el tiempo de sacarte la chaqueta, sacarte el celular, sacarte las zapatillas y tirarte al canal. Las dudas estaban relacionadas con una serie de interrogantes. ¿Por qué la joven habría ido a este sector al que nunca caminaba con su perro? ¿Quién o quiénes podían estar tras su desaparición? Tiene las patitas blancas y la guatita blanca, el perro hubiese estado manchado, si se hubiese caído al agua. ¿Y el perro no tenía ninguna mancha? Nada, estaba limpio. Se está haciendo un trabajo por la BRU de buscar en el canal donde efectivamente podría haber estado ella y mientras no termine ese trabajo no se puede descartar ni señalar nada al respecto. No me voy a señalar al respecto de qué evidencias se encontraron, si se encontraron o no no evidencias, de eso no lo voy a señalar ahora. Se bajó el canal también, el agua bajó, no sé. Yo creo que es la desesperación de uno que aparezca luego lo que uno quiere en el alma. Estoy bloqueado, pero así, solamente estoy enfocado en que aparezca luego la labra. Al reconstruir el minuto a minuto de la desaparición y posterior presunta muerte de la joven, se establece de forma preliminar que habría salido desde su casa el martes 1 de octubre, cerca de las 6 de la tarde, con su perro Toto. Luego habría transitado por calle Guayacán y después por esta zona de la ribera Maipo junto a su mascota, tal como lo muestra esta imagen. Es aquí, donde posteriormente surgen las dudas respecto a la ruta que habría seguido, pudo caminar en dirección a Avenida Concha y Toro o quizás en dirección contraria hacia la cordillera, encontrándose con este terreno en el sector de la ribera del río Maipo. Aquí encontraron al perro, en este puente, en este sector está el perro. O sea, el perrito estaba con miedo, no podía subir tampoco. No, y no sabía cómo subir, si él no se sabe el camino para allá, nunca había bajado, de hecho. Y, por ejemplo, aquí, ¿a dónde encontraron la zapatilla y la chaqueta? La encontramos desde este puente hacia la mano izquierda. ¿Cuánta distancia hay entre eso y el perrito? No sé cuánto será. ¿3 kilómetros más o menos? Sí, más o menos. Sí, y allá están las huellas también y todo lo demás. O sea, ¿todo eso fue en esa zona? Lo más probable es que sí. De inmediato un intenso operativo comenzaba en la zona. Y cerca de la una de la tarde me informaron que efectivamente habían encontrado el cadáver de una persona de sexo femenino y estamos actualmente a la espera del resultado de las pericias que van a hacer las funcionarias de la brigada de homicidio para poder determinar si efectivamente es la persona que se encuentra desaparecida o no. Fue en este sector del canal la carburera que salió el cuerpo ante la angustia evidente de los familiares de Laura. Lo que pasa es que esta zona es peligrosa y donde es peligrosa la gente que viene para acá en la noche llegan de todo, drogadictos, alcohólicos, se ponen a tomar. Entonces me imagino que ella salió y salió con el perrito y deben haberla abordado otros individuos. ¿Tú crees que eso pasó? Sí, la deben haber abordado y al abordarla el perrito quedó solo y salieron para otro lado y deben haberla tirado por ahí. ¿Tu prima nunca venía a este sector? No, se venía pero por arriba, en la costanera, nunca se alejaba tanto, siempre quedaba cerca. Con los tatuajes nos dijo el fiscal que era ella, pero igual tienen que hacer el autopsio y todo eso. Pero con los tatuajes coinciden al de la lagurita. Pero hay otros datos que se tienen que investigar. La profundidad del canal, lo complejo de la zona y la diversa vegetación podrían generar más dudas respecto a lo que realmente sucedió. Hay zonas de este canal que tiene muchos bancos de arena y mucho escombro, entonces eso perjudica un poco las labores. Pero se llegó a Puerto con respecto a la búsqueda. Ahora las pericias y todo lo que corresponda viene con la brigada de homicidios. ¿Alguna teoría de qué pudo haber pasado? No, todavía no tenemos teoría de nada. Solamente hay que esperar que lleguen los del servicio médico legal y ahí nos van a dar una teoría. Todo bien extraño. Encontramos su chaqueta ayer, después más acá su celular, sus zapatillas. ¿De las dudas que tenía la familia también tiene que ver con el tema del hallazgo del perrito, de la mascota? ¿Qué parece? Nos encontraron en un puente, el primer puente que está allá, nos encontraron ahí al perrito. ¿Estaba suelto, amarrado? No, estaba suelto. Estaba suelto el perrito. ¿Tiene alguna teoría de lo que pudo haber pasado? Es que se me pasan tantas cosas por la cabeza que no sé, no sabría explicarme todavía cómo se cayó, si la tiraron, si se cayó, no sé realmente. Todo en medio de la incertidumbre y minutos que se hicieron interminables en torno a la búsqueda de la joven. Nosotros como hermanos, como familia, lo llevábamos súper bien. No teníamos para qué hacer una fiesta e invitar a esta gente si éramos una familia grande. Pero ella estaba bien últimamente. Sí, estaba bien, trabajando, trabajando bien. Así que... ¿Estás un poco acostumbrada a venir a este lugar? No, yo que sepa, no. Yo nunca la escuché que venía para acá. La falta de seguridad me da impotencia porque no hay cámara, no hay nada como que puedan decir, chuta, ahí vamos a ver las cámaras. Entonces eso igual me preocupa, la falta de seguridad. Desconozco la forma en que fue encontrada porque yo solamente estuve en el lugar antes de que ella apareciera. Yo no he visto el cuerpo de ella en este momento. ¿Hubo indicios de abuso sexual? No sé, de eso desconozco también, es parte de mí. De eso le tendrá que dar el peritaje que haga la gente de la vía de homicidio. Estamos esperando el personal experto del abrigado de homicidio para que pueda adoptar el procedimiento y ya obviamente iniciar las indicaciones para saber qué sucedió. ¿Pero quién era esta joven de Puente Alto? A sus 20 años, Laura es definida por su entorno como muy cercana a sus amigos, amante de los animales y con una pasión que tenía hace años. La práctica del fútbol americano, deporte que había dejado hace algunas semanas para dedicar tiempo a su trabajo. Así nos cuenta su ex entrenador. Cuando recién trabajé con ella fue el año pasado en un campeonato que nos pidieron ayuda. Porque el entrenador no se pasaba unos problemas. Y nos pidieron asumir a nosotros y desde ahí que empecé a trabajar con Laura y con todo el equipo en general, con todo el equipo de la defensa. Laura era una muchacha muy entusiasta. O sea, cada reto que se ponía siempre lo enfrentaba con la mejor disposición y siempre con ganas de trabajar. Porque era lo que más se veía. O sea, en su periodo cuando entrenaba nunca, era rara vez que faltaba el entrenamiento. Una personalidad tranquila y alegre. Así la definen quienes la conocieron desde su adolescencia. La alegría de Laura siempre se veía presente. O sea, siempre que uno la veía, veía con una sonrisa en la cara. Cuando uno le daba una indicación, también como que se notaba mucho que estaba muy dispuesta a aprender, a absorber todo lo que uno le decía. Siempre constante entrenando. Y siempre dispuesta a ayudar y a como cohesionar con su mismo equipo para poder lograr los objetivos. En esta benzinera ubicada en esta concurrida esquina de la comuna de la Florida, Laura Palacios trabajaba como cajera. Un trabajo que le permitía aportar económicamente en su familia, con quienes vivía en su casa de Puente Alto. Quisimos conocer a sus cercanos y compañeros de trabajo, pero por políticas de la empresa no pudimos entrevistarlos. Aunque fuera de cámara no señalaron del profundo pesar que hoy tienen, tras lo ocurrido con la joven. Las pesquisas continúan mientras la investigación y la fiscalía pretenden determinar qué pudo pasar con Laura. Y ahora hay que realizar una investigación un poco más acusosa para determinar cuáles fueron los motivos y las causas que ocasionaron que la joven haya caído al canal. En el barrio donde vivía la joven incluso se especula con un eventual psicópata y acosador que tenía asustada a la comunidad. ¿Podría ser el responsable de lo sucedido con Laura? Si dice que hay una persona que andaba acosando acá a las mujeres, ¿tú has escuchado eso? Sí, es un violador que de hecho lo asaltaron hace poco, que vive por acá cerca. Pero ahí ya más que eso no sé qué pasará. ¿Es una persona que estaba acusada de violación? Sí. ¿Es que pueda tener algo que... No sé. Es que aquí han pasado muchas cosas. Hace poco, o sea, hace como un año también mataron a una persona, se violaron a una niña, también la mataron. Entonces es súper difícil. Y aparte que no salió oscura, sino que salió a las cinco y media de la tarde. Y ahí todavía está claro. Hoy la prioridad es saber en qué circunstancias desapareció y si existen terceros involucrados. 48 horas inesperadas para quienes la conocieron y con que hoy todos llevan en su corazón. ¿Qué pasó con Laura? La verdad es que salió a eso de las 18 horas del martes recién pasado a pasear a su perrito. Nunca más regresó. Es una situación que se está investigando, una situación delicada, porque tiene a toda la gente inquieta, a toda la comunidad inquieta del sector. Por supuesto, su familia está devastada. Está Pancho Sanfurgo en el servicio médico legal, porque la familia de Laura está a minutos de llegar al lugar. Ahí vamos a tener el despacho de Pancho. Y Lucho Galde está en el barrio donde vivía Laura. Lucho, hay algunos pormenores, hay muchas dudas sobre esto. Se encontró primero la zapatilla, el celular, después la chaqueta. Un amigo, ¿por qué no nos relatas? ¿Cómo estás, Julio? Pero claro, la primera información, perdón, la última información que se entregó ayer, quizás la más relevante, es la que habla de causa de muerte. Habla de causa de muerte de asfixia por inmersión. Es decir, murió ahogada con el agua en el canal o en el lecho del río. Ahora, falta todavía el examen del servicio médico legal. Un examen que es finalmente el que entrega las certezas, el que entrega el objetivo, todo lo que pasó y finalmente, si es que hay algún golpe, si es que hay alguna situación previa, si es que existe intervención de terceras personas o no. Eso es lo que se tiene que aclarar con el informe del servicio médico legal, a raíz de lo que les contaba que había entregado Fiscalía, que era la última información que se tenía de este caso. Sin embargo, para la familia hay muchas dudas. Ayer conversamos con varios de sus familiares. Estábamos desplegados por toda esta zona de Puente Alto. Over Madrid estaba en la búsqueda, nosotros estábamos acá con la familia, Rodrigo Navia reporteando por otro lado más también. Entonces, cuando conversamos con la familia nos contaban que a ellos hay situaciones que les quedaban dudas. La primera de ellas es que Laura salió a pasear a su perro como lo hacía todos los días. Caminemos un poco para allá, Héctor, para graficarles un poco cuál es el lugar donde ella sacaba a pasear a su perro. Sacó a pasear a su perro y cuando ella desaparece, su familia parte a buscarla y momentos después encuentran a su perro. Su perro estaba en la orilla del canal, porque acá, justo donde les voy a mostrar hacia allá, si lo puedes mostrar, Héctor, hacia allá se encuentra todo lo que es el valle del río Maipo y donde está el lecho del río Maipo. Al costado del río Maipo, al costado norte, hay un canal. Es en ese canal donde habrían encontrado a Laura. Y además, en las cercanías de ese canal, cuando fue la familia a hacer las fúsquedas, encontraron a su perrito. Su perro no tenía ningún indicio de haber salido del canal, de haber estado en el agua, de estar sucio, nada, sino que de haber estado ahí. Y además, las personas que estuvieron en la búsqueda y previo a ello, encontraron también ropas de ella. Hay cámaras de seguridad que muestran cuál es el recorrido. Miren, lo que les decía del lugar donde ella sale es un lugar, miren, usted lo alcanza a ver, es bien abierto, pero además estamos viendo también las cámaras de seguridad de por dónde habría caminado Laura, cuáles son los lugares por los cuales ella salió, por dónde recorrió. Entonces, todo eso fue investigado por la familia, por la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Y además, lo que complicaba en este sentido es que después de donde estamos nosotros acá, que es donde se encuentra el lecho del río y que está este canal, había que secar el canal. Y para poder buscarla bien, era necesario secar el canal y eso demoraba. Entonces, eso era lo que estaba esperando la familia, que finalmente se consiguió, ingresó a la Brigada de Ubicación de Personas y lograron encontrar el cuerpo de Laura. Sin embargo, todavía quedan todas estas dudas. Además, dice la familia haber encontrado y que los amigos encontraron pisadas de pies descalzos en la tierra y las encerraron en un círculo para que así la policía las pudiera ver. Entonces, eso le llamaba la atención de por qué ella se habría sacado presumiblemente su calzado, o si es que alguien se lo sacó, todas esas dudas se mantenían con la familia el día de hoy. Lucho, una pregunta. Se habla de que era una zona peligrosa, ¿no? Ese sector donde tú te encuentras, donde ella sacó a pasear a su perro. ¿Qué información también tiene la familia? Se habla de personas extrañas que podían deambular por el lugar. Mira, el sector donde estamos nosotros, acá, para que ustedes se ubiquen, la casa de Laura está ahí. Justo donde está la moto, donde están los globos, ahí está la casa de Laura. Ahora, este sector de acá, que es como una especie de planicie, es donde ella salía a pasear a su perro, que es un sector relativamente tranquilo, según lo que nos comentaban. ¿Cuál es el problema, Héctor? Si me puedes acompañar para acá. ¿Y dónde es que la situación se pone más complicada? Tranquilo y al lado de la casa. Y que es un poco más abajo. Ustedes se van a dar cuenta acá. Claro, pero miren acá. De aquí para allá, de aquí es donde ella se pone complicado. Allá donde se ven los árboles, ahí es donde está el lecho del río. Allá fue encontrada Laura. Entonces, todo este sector, aquí sí es más peligroso. Es mucho más solitario. Encontramos bastantes botellas, latas, cuando estuvimos recorriendo, de cerveza, de vino, distintas cosas. Entonces, ese es un lugar que sí para los vecinos es más peligroso. Y por ahí es donde fue encontrada Laura. Lucho, lo que escuchamos en la nota es que dicen los familiares y amigos que ella no solía transitar cerca del lecho del río. Eso es una cosa. Y lo otro, porque había una teoría que decían que su perrito se podría haber caído al agua y ella por eso se habría lanzado definitivamente. Pero dicen que el perrito estaba absolutamente limpio. Un perrito que cae al agua, obviamente, hubiese estado con manchas de barro, la piel y los pelos mojados. Entonces, eso se va, se descarta esa teoría. Claro, se descarta por completo aquello, porque, de hecho, lo que me contaban ayer familiares es que ellos llegan, encuentran al perrito y el perro estaba ladrando. Ladraba mucho rato, estaba muy inquieto. Entonces, a ellos eso también les generó algo. Como que sentían que el perro algo les quería decir, algo les quería comunicar de alguna forma. Y estaba seco. Entonces, eso a ellos también les preocupó, porque el perro estaba intacto, estaba bien. Estaba seco, no tenía manchas. Tenía la tierra por el sector donde estamos, que hay mucha tierra suelta. Pero no estaba manchado, como decías tú, Paulio. Lucho, ¿cuál fue el primer hallazgo? ¿Qué fue la primera pertenencia que se encontró? Tengo entendido que llegaron al retén más cercano y después se encontró la chaqueta al final por un amigo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay gente que encuentra la chaqueta en este lugar y la van a dejar a un retén. Y después de eso les avisan de que esto puede ser una prueba, que vuelvan a dejarla donde estaba. Tenemos declaraciones de eso que nos entrega más detalles de cómo fue esta situación. Miren, escuchemos. ¿Viniste a buscar en el fondo alguna pista? ¿Y qué pasa ahí? Estábamos buscando y, nada, cuando veníamos caminando, pregunté si es que la chaqueta era rosada. Llevamos en la orillita y había una chaqueta justo rosada. Entonces corrimos, avisamos a que la vineros, que estaba como 200 metros más allá. Llegaron corriendo a revisar la chaqueta. Y eso, eso fue lo que vimos. La chaqueta estaba como intacta, así como tirano. ¿La chaqueta no estaba mojada? Nada, nada, no. ¿Estaba cerca del río? En la orillita, justo aquí, como así mismo. Justo ahí, claro, como aquí. Como así mismo. Pero más allá, obviamente. Alto más allá. ¿Muy cerca del río? Sí, en la orilla. ¿Y tú crees que alguien la dejó ahí después? Porque ese día martes igual llovió o había llovizno. Por lo que se sabe es que habían pasado temprano y, según ellos, no había nada. Después, cuando yo pasé aproximadamente a las 3 de la tarde, encontré la chaqueta. ¿Tú crees que alguien la dejó a propósito? Puede ser, quizás. ¿Había gente? Me decías que había gente. No, éramos nosotros dos nomás con un amigo y los carabineros, como te digo, estaban 200 metros más allá. Bueno, Lucho, aquí también hay otro dato, otro antecedente, ¿no? Él encuentra la chaqueta, pero los carabineros, la policía, le dice que habían pasado por ahí antes y que no habían encontrado nada. Y después pasan por el mismo sector y encuentran la chaqueta. Un dato. Otra cosa es que antes llegaron al retene el celular y la zapatilla. Y después este amigo se encuentra ahí en la búsqueda la chaqueta. Es bien extraño el caso. Lucho, ayúdame con algo, porque yo creo que la gente se lo está preguntando en la casa. Tú que recorriste ayer el lugar, si uno cayera al río, ahí nos muestra Over con el amigo, no sé si estaba en la orilla, si uno cae al canal, es profundo, es peligroso, te puede arrastrar y ahogar, o tienes que caer quizás sin conocimiento o en un apremio para que te arrastre. Pero en situación normal se te tira a sacar algo. Mira, ayer de lo que pudimos ver nosotros, Julio, claro, mira, ayer de la situación que vimos nosotros, está el lecho del río y hacia el norte está ubicado el canal. El tema es que si tú vas entre medio de esta depresión que se forma acá y el canal, ahí se produce una especie de pequeño acantilado, para que se entienda bien, directamente hacia el canal. Entonces no es descartable una caída también, porque el canal está muy alto, en circunstancias de que, perdón, el canal está muy bajo y está este lugar con este desnivel, pero de inmediato cae, se produce una caída. Y es profundo. Entonces, claro, es un lugar muy peligroso. Una quebrada me corrige el gatito. Claro, pero Lucho, ella estaba acostumbrada a pasear por ahí, lo que decían los familiares y los amigos, y que no era habitual que ella pasara cerca en el fondo del agua, sino que ella paseaba todos los días, alrededor de las 6 de la tarde, cuando llegaba al trabajo y sacaba su perrito. Y eso es lo que le llama la atención a los familiares y amigos, de que en el fondo haya caído, caído entre comillas, lo sabemos. Claro, es que mira, lo que dicen los familiares, los amigos y los cercanos, es que ella se acaba a pasear a su perro a esta zona, a este sector, acá, donde estamos nosotros, que es a 10 metros de su casa, 15 metros, no creo que sea más. Claro, la parte alta, pero el lugar peligroso es al otro lado de esto. Exacto. Más allá de esto, donde se produce esta caída, donde está, y después, más allá está el lecho del río, ese es el lugar que yo decía. Y la imagen de cámara es un lugar muy solitario, es peligroso porque andan bastantes vagabundos. Sí, díganme, muchachos. La imagen de cámara, ¿de qué parte es? ¿Dónde estás tú? ¿De ese sector? Sí, tengo entendido que las cámaras son de acá, de este sector. Claro, porque se ve justamente que es una cámara, al parecer, Lucho, de una casa, ¿no? De las casas que están en la orilla, y ahí se ve la reja, y se ve esta palmerita, en donde se ve justamente a Laura. Claro, mira, si la puedes mostrar, Héctor, ese es el lugar. Exacto. 17.55. 17.56, 55 es el horario. Lucho, llama la atención también, este celular y esta zapatilla que se encuentra, esto se encuentra en el sector donde estaba, ahí está la palmera, esa es la cámara, ¿no? Donde está ahí justamente postrando. Ahí están las palmeras. La cámara no te ayuda, te preguntaba, antes que siga Juan Pablo, te preguntaba, porque la cámara no ayudaría a saber o a desentrañar por qué se fue al otro lado. Claro. ¿Por qué caminó hacia el otro lado? Porque si ella siempre andaba por ahí, ¿qué tiene que hacer al otro lado? ¿Quién la llevó a ir? ¿Quién la llevó a ir allá? ¿Quién la llevó? Claro, y en ese sentido, la teoría, Lucho, de la familia, es que ella pudo ser asaltada y quizás ahí la llevan hasta este otro sector, Lucho. Claro, para ellos, lo que conversábamos ayer, cuando todavía estaban con las dudas de la desaparición, cuando no les habían confirmado que este cuerpo era el de Laura, a ellos había varias cosas que no les cuadraba. Primero, el tema de la ropa. El que ella se hubiese sacado parte de su ropa y se hubiera lanzado al canal, a ellos eso no les cuadraba para nada. Lo otro, lo que ayer me comentaron, pero que no lo pudimos confirmar finalmente. La familia dice que encontraron pisadas de pie descalzo, muy cerca donde se habían encontrado su ropa, las encerraron en un círculo, pero que al lado se veían pisadas de calzado. Eso a ellos también les generaba dudas. Todo esto en el ámbito de la especulación en un momento, muchachos. No lo pudimos confirmar esto también, pero para la familia también esto era bastante complejo. Y además de eso, se sumaban otras situaciones referente a por qué ella podría haber ido para allá cuando a ella no le gustaba mucho ir para allá. Ahí es donde ellos creen que la podrían haber llevado a la fuerza, contra su voluntad. Todo esto entonces, claro, en situaciones que todavía no han podido ser confirmadas. Pero claro, también aparece por otro lado el informe de autopsia. Perdón, en primera instancia, este preinforme que elabora la brigada de homicidios, en el que habla de asfixia por inmersión. Entonces, hay varias cosas que todavía están en la nebulosa, tanto para la familia como para las policías como para la fiscalía. Lucho, por eso te preguntaba, porque mira, eso es de que me meten en un tema tan... que no tiene que ver tanto con ella, sino que con el lugar. Pero vemos que hay una policía buscando en un río que es bastante bajito. Es que lo vaciaron. Es que lo vaciaron. Por eso, por eso. Entonces, porque se lo han intuido. Lo secaron, ¿ah? Por eso. Uno intuye que lo secaron. Entonces, la pregunta es, como lo secaron y nosotros no sabemos, ¿qué altura tenía el caudal antes? Porque la gente ve, por eso estoy poniendo el tema, la gente está mirando acá y ve que están buscando en un lugar bajito. Entonces, Lucho dice, por inmersión. Entonces, la pregunta es, antes de secarlo, Lucho, los vecinos te dicen, ¿hasta dónde llegaba el agua? O sea, ¿era posible que ella se cayera y quedara inmediatamente un día, digamos? O porque así como se ve, aunque te caigas, no... Sí, mira, ayer, Julio, nosotros cruzamos... Mira, ayer nosotros cruzamos por este canal. Había un puente bastante a mal traer. Pero, claro, la distancia entre el puente y lo que nosotros veíamos de agua era por lo menos 3 a 4 metros. Ah, ya, claro. Por lo menos. Era hondo. Es hondo. Es un lugar hondo. Pero, claro, sumamos, además de que el canal fue secado, entonces su caudal era mucho menos. Entonces, claro, la caída, si es que hay una caída, claramente es un lugar bastante alto. Es un lugar alto y profundo. Carlos, ¿qué te parece todo bastante enigmático? Primero, ¿por qué ella va a ese lugar? Si su familia ahí se sacaba a pasear al perrito en el parquecito a la orilla de donde está el barrio, ¿no es cierto? No tenía nada que hacer por el otro lado. Y segundo, bueno, ¿por qué está su chaqueta, su zapatilla, su teléfono desparramado y ella aparece en el río, Carlos? Claro. Buenos días. Enigmático el caso, sin duda. Yo creo que esto va a ser sorpresivo el resultado de esta investigación porque recién he escuchado a Juan Pablo decir que podría caber la posibilidad cierta de que hubiese sido asaltada. Pero una mujer o un hombre, digamos, que está paseando al perro, no carga con billetera, no carga con objeto de valor, ni joyas, ni anillos. Lo de mayor valor o valioso es el celular. Y probablemente si las zapatillas son buenas, también son atractivas para un ladrón. Sin embargo, fueron las dos cosas que quedaron fuera de este cuento. Entonces esa hipótesis yo la descarto total y absolutamente. También pensaba yo, conozco un poco esa zona, yo creo que no es tan peligroso allí la profundidad del agua, sino la altura que en algunos sectores existe. Entendamos que en este lugar se venden muchos áridos, por lo tanto hay ciertas represas de piedras, de arena, etc. Entonces es muy fácil que alguien pueda tener un accidente y no muera exactamente por ahogo, ¿no? Es que lo que nos falta de saber, digamos, la pregunta sin responder es ¿por qué Laura estaba en ese sector? Si nunca iba. A la orilla del río, si nunca iba a ir. Claro. Esa es la parte, porque no es que esté al ladito, es que por lo que está mostrando Luchito, ¿no es cierto Lucho? Está bastante distancia más allá. No, claro, mira, hay un vecino acá que se acercó a conversar con nosotros, le vamos a preguntar un poquito, ¿cómo está antes que todo? Pero usted nos contaba de que en general el lugar acá es bien tranquilo. Sí, es tranquilo, sí, me pareció muy sorprendente la noticia lo que pasó. Y como yo ahora vi la noticia aquí en la mañana con mi señora y vimos el sextorto y no pareció extraño que haya aparecido allá al final, según lo que estaban diciendo en las noticias. ¿Cómo te ubicabas, Laura? No, 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 para nada, nada, nada. A pesar de que yo vi en el otro pasaje, pero más para abajo. Pero en general lo que nos decían, que esta zona, que es donde ella habría salido a pasear a su perro, es bien tranquila. El problema es al otro lado. Claro, porque yo vi, la vi, bueno, vi la imagen en la mañana y se veía como saliendo y caminando hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por este sector de aquí, esto hay kilos, ¿cierto? El tema es abajo. Es más, o sea, para allá tiene que ser, pero yo me refiero a las, para allá, para allá. De hecho, casi al final, por lo menos unas tres cuadras más hacia abajo y ahí es pesado, ahí ya se pone pesado el ambiente, en las noches sobre todo, bueno, que han pasado varios casos, pero ya para abajo también. ¿Y qué situaciones han tenido más allá? Les han escuchado para hacer cuestiones de que se ponen a tomar, hay peleas, hay riñas. Y han habido casos que años atrás también encontramos, creo, un homicidio también, pero eso es hacia abajo, más abajo. Claro, que es la zona donde la encontraron a ella, por ejemplo. Claro, entonces, claro, entonces lamentablemente, no sé, andan rumores también de que anda un tipo también. Claro, lo decían ayer que andaba un psicópata, un violador, una cosa, pero nadie tampoco tenía mucha certeza sobre eso. No, no, o sea, se escuchaba, sí. Era casi a modo, era a modo de rumor finalmente, el comentario. No, pero era, andaba bien fuerte esa rumor, sí, pero nunca pensamos que iba a pasar esto, entonces, por donde la encontraron, lamentablemente, el ambiente es malo. Es un lugar peligroso. Es pesado, claro, sobre todo en la noche, en la noche más que nada. Entonces, por eso, viendo la imagen, me pareció muy, muy, muy extraño que haya seguido estar allá. Que ya yo creo, pienso. Y aquí, para bajar, nosotros vimos un lugar que, por donde dice recinto cerrado, que por ahí pudimos bajar. En general, ¿se puede pasar sin problema para bajar a ese? Sí, se puede bajar por allá, se puede bajar por acá, se puede bajar más. Hay varios lugares. Se pueden bajar, claro, se puede pasar. No, no es problema. Bueno, que abajo también hay facera, hay festejo donde hacen plantaciones de fruta, verdura y todo. Pero, generalmente, este sector es tranquilo, si no, 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 no se ha escuchado nada. El tema es abajo, abajo, más hacia allá, porque para allá es complicado el asunto. Entonces, aquí la gente sabe eso también, con todo. Entonces, eso es más o menos lo que dio saco de opción. Muchas gracias. Le agradecemos, entonces, un vecino que nos entregó mayores detalles de cómo es este lugar, cómo era la situación acá, cómo más o menos eran los sectores aquí. Y, claro, nos hablaba de que esta zona en general sí es un lugar tranquilo. El problema es hacia abajo. Ahí es donde la situación se pone más compleja. Lucho, Lucho, Carlos Pinto. Hay cosas concretas, por lo pronto, como, por ejemplo, el análisis primario, o primero, quizás, sea que ella pudo haber muerto por asfixia. Eso es correcto, ¿no? Sí, esa es la información que entregó ayer Fiscalía, que es asfixia por inmersión. Bueno, y probablemente el móvil no sea el robo, sino exactamente como los rumores están diciendo, que hay alguien por allí que tiene otras intenciones veladas que guardan relación con psicopatías. Y a mí eso me hace sentido. Porque ahí el teléfono y las zapatillas pasan a un segundo lugar, sin lugar a dudas. El polerón también, que encontraron momentos después. El polerón, claro, que están absolutamente limpios, fuera, no están en cuestión. Y cuando hay unos ataques de este tipo, evidentemente, reitero, el robo no tiene lugar. A mí me da la impresión, no está claro si ella fue abusada o no, pero me da la impresión de que por ahí es el camino a buscar, porque... No, todavía no hay nada de eso, Carlos. No, pero... ¿Y la ropa, se encuentra ella cuando la encuentra en el río con ropa, con sus pantalones, su polera? ¿Cómo esa parte...? ¿Si me puedes repetir, Julio, un poquito? ¿Cómo la encuentran a ella, su cuerpo? ¿Está vestida? ¿Con ropa, pantalones, con su polera? Mira, según la información que tenemos... Mira, todavía no tenemos información oficial ni confirmada referente a eso, pero al parecer sí la habrían encontrado con ropa. Al parecer. Al parecer. Bueno, Sergio, estamos... Todavía no tenemos esa información confirmada. Gracias, Luis. Estamos tratando de entender qué pasó con Laura. El día martes, para la gente que se está sumando a la sintonía, son las 8 con 30 minutos, hace un par de días. Laura, sale a las 6 de la tarde, que convengamos que está clarito. Sí, ahora ya está claro. O sea, a las 6 de la tarde, hace unos meses atrás, se empezó a oscurecer, pero ahora está de día, digamos, ¿no? Sale a las 6 de la tarde ella, con tranquilidad, pasear a su perrito, como lo hacía habitualmente, por un sector en que lo hacía habitualmente. Ella no regresa más. ¿No es cierto? Esto alerta a la familia, a los amigos, a los vecinos, hasta que ayer se encuentra su cuerpo en el lecho del río. ¿No es cierto? Primero algunas pertenencias, una zapatilla, el celular, precisamente por lo que hablaba Carlos, después los amigos encuentran la chaqueta, y finalmente se encuentra su cuerpo, Sergio. Nadie entiende por qué él ahora estaba en ese lugar, ni por qué llegó a ese río, digamos, y está esa incógnita. ¿Qué es lo que pasará, Sergio, con la investigación? ¿Qué es lo que viene ahora? Buenos días. A ver, desde que se inicia esto, con una presunta desgracia, como lo señalé ayer, por la pérdida o extraída de una persona, sea temporal o permanente, se conversa con la familia, se ve más o menos su círculo cercano, se ve su trayectoria que hace, y en este caso, que ella desgraciadamente apareció ayer su cuerpo en un cauce de un río, se inicia una investigación, vuelvo a reiterar, más o menos sabiendo su... su idea o su forma de vivir en cuanto a si tenía problema o no tenía problema que la pueden haber llevado a pensar, porque no se puede comprobar si es un suicidio o puede haber sido intervención de tercero. Pero, don Sergio, solo para que vayamos conversando, ahí los familiares y amigos dicen que era una mujer deportista, tenía sus rutinas de salir a la sed de la tarde con su perro, estaba súper bien en el fondo, anímicamente, una mujer que estaba... Y lo que no se explican, según sus pertices, tantos años en la PDI, es que ella siempre andaba en una zona segura, que es precisamente donde la captan las cámaras de seguridad, arriba. ¿Por qué? A mí lo que me entra la duda es, claro, ¿quién la llevó? Si es que fue así, o ¿por qué estaba cerca del lecho del canal? Que es mucho más peligroso, la teoría de que el perro se habría caído y ella la habría salvado, se cae, porque el perro está absolutamente seco, el perro vuelve a la casa, y ella tampoco hay robo, porque está en su celular, está en sus zapatillas, ¿entonces puede ser que alguien también haya intervenido aquí? Es que por eso, mira, yo, es muy interesante lo que tú dices, tú dices de una parte segura, yo diría que ya en este momento ya no existen partes seguras, poco menos aquí en Chile. Pero por lo menos, al frente hay casas. Justamente. Donde ella está pasando, ahí. Ahora, ella llama, como dice Julio también, y llama mucho la atención de que sus cosas, su perro vuelve a su domicilio, a la casa, se encuentra a sus cosas, pero aquí la inspección, la primera inspección que se hace en el sitio de suceso, y la inspección que se hace al cuerpo, es tratar de verificar si existen, digamos, lesiones que pueden ser atribuibles a terceros, porque también se tiene que ver si pueden, las lesiones que a presentar después con el resultado, la octopsia, pueden ser atribuibles a una caída, accidentar, que cosas que yo, por lo que estoy escuchando, estoy viendo, discrepo un poquito, pero tampoco soy la persona indicada como para decir en este momento los motivos o el resultado de ese examen tanatológico que se va a hacer. Eso va a ser importante, va a ser muy importante eso. Es demasiado relevante lo que nos va a decir el Servicio Médico Legal, es demasiado relevante para despejar algunas dudas, pero sí llama mucho la atención Sergio Carlos, pero el perrito, ¿no es cierto? El perrito no aparece mojado, el perrito no aparece sucio, el perrito al parecer no estuvo en el agua, porque una de las primeras razones que a uno se le puede venir a la cabeza es que el perrito haya caído, haya resbalado, ella haya intentado sacarlo, el caudal muy fuerte era alto, uno puede entender, pero el perrito no tenía... Yo creo que interesante esa hipótesis que tienes tú, a mí me gustaría para aclarar un poco eso, si Lucho podría decirnos si el cuerpo fue encontrado en frente de la casa, río arriba o río abajo, por decirlo de algún modo. ¿Qué parte del río? ¿Qué parte del río? Porque puede haber sido trasladada por las aguas y vemos la profundidad del mismo, o simplemente sucedió allí todo. ¿Qué pasa con eso, Lucho? Mira, para que ustedes se ubiquen, a mi espalda está el poniente, está a mi espalda, hacia allá está la costa, hacia acá está la casa, si tú lo puedes mostrar para graficar, la casa está ahí, que es donde se encuentran los globitos blancos, de ahí hacia la calle hacia el interior, ahí está la casa. Hacia acá, donde está mi espalda, hacia donde yo doy la espalda, aproximadamente debe ser unos 500 metros más hacia allá, fue encontrado el cuerpo de Laura. No fue encontrado a la misma altura de la casa, fue mucho más hacia la costa. ¿Y en qué lugares se encuentran las pertenencias? Es que lo que tú estás diciendo, Carlo, es vital para poder contextualizar. ¿En qué lugares se encuentra, por ejemplo, la chaqueta? ¿En qué lugares las otras personas encuentran el celular y las zapatillas que luego lo llevan a la comisaría? ¿En qué lugares se encuentran el celular? Mira, es difícil establecerlo bien a qué altura es eso, porque no les podría decir que es a la misma altura de la casa, porque justamente el canal y el río acasen una curva. Correcto. Entonces se pierde un poquito la ubicación espacial de a qué altura está la casa. Pero sí, para establecerlo en una línea un poquito más clara, estaría entre la casa, el lugar, pero más cercano hacia el lugar. Deben ser por lo menos a unos 100 o 200 metros del lugar, más o menos. Y las personas que llegan hasta este retene, a esta comisaría para entregar las pertenencias, ¿qué información dieron algún testigo en el sector? Porque las cámaras de seguridad son cerca de las 6 de la tarde. O sea, tampoco no está tan oscuro a esa hora, Lucho. Claro. No, el tema de las cámaras es bien difícil juntarlo aquí, Juan Pablo, porque, claro, las cámaras están acá arriba, que es donde ella se acaba de pasear el perro. Y las cosas son encontradas abajo. Y son, por lo menos, para que ustedes me entiendan, casi como la gente de Puerto Montt, a lo mejor lo va a entender mejor, dos terrazas más abajo. Entonces, en ese lugar donde encuentran las pertenencias, y eso es lo que también genera complicación. Y cuando estas personas las entregan en carabineros, claro, ahí de inmediato se empieza a ver qué es lo que pasó realmente y dónde las encontraron ellos. Y para ver si es que sacarlas de ahí sumaba o no, finalmente. Lucho, pero hay un detalle que a mí me parece súper relevante, que es el detalle que nos entrega el amigo de Laura. Es el detalle porque si no hay... Bueno, si esto no fue que se les pasó a la policía, y si se buscó bien, el amigo entrega el siguiente dato. Dice, en la mañana por acá pasó Carabinero y no encontró una chaqueta. Y al mediodía, y al mediodía... Estaba. Estaba. O sea, ¿alguien la tiró ahí? ¿Alguien la tiró? O sea, si Carabinero en la primera pasada buscó bien, digamos, los que estaban buscando carabinero no había nada. A la vuelta, en la tarde, ellos pasan y está la chica. Alguien la puso con alguna doble intención. Claro, ahí entonces... No, y estaba en la orilla y una chaqueta rosada, además que se ve, se vea, no se confunde con la tierra. Que está con nosotros Carolina Plaza. Carolina, gracias por venir. Mira, estaba escuchando atentamente la historia y nosotros estábamos desarrollándola un poco, pero ahora nos interesa mucho conocer tu opinión porque una mujer muerta, que no se sabe lo que pasó, hay muchas sospechas en Cañete, un femicidio, el número 35, lo que va... Constanza Chandía. ...del año Constanza Chandía, como bien dice Pauli. Dos trágicas muertes, me imagino que para ustedes es preocupante. Bueno, buenos días. Primero, empate y salga, mi sentido pésimo, pésame a la familia. La verdad es que la situación de Puente Alto y de Cañete nuevamente activa nuestro servicio, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad y Género. Nosotros tenemos una mesa intersectoral con varias instituciones que cada vez que hay una denuncia, una situación, un cuerpo, una mujer, nosotros generamos toda una red de apoyo con policías, carabineros, el Servicio Médico Legal, Interior. La verdad es que nos activamos como gobierno. Y ambos casos de noche se activaron ayer en la tarde y tienen resultados muy distintos. El de Puente Alto, lamentablemente, al encontrar esta situación de ella, digamos, en el canal, fiscalía y con carabineros la pedí se activaron inmediatamente junto con el circuito de protección nuestra. Y por la información que nosotros tenemos hasta hoy día en la mañana, estaría ya determinado que haya intervención de terceros. Y que claramente, bueno, la investigación se tiene que seguir. Nosotros no somos parte del juicio ni de la investigación. Exactamente. Pero claramente nosotros damos la contención a la familia para, obviamente, encontrar justicia. Por eso mismo nosotros ofrecemos patrocinio de nuestros abogados absolutamente gratuitos, con vasta experiencia en la materia, para hacer justicia y determinar si es un delito común, es un delito sexual o hay otro tipo de situaciones que pueda arrojar la propia investigación. Muy distinto a lo sucedido en Cañete, que lamentablemente es nuestro femicidio consumado número 35. Y además que el presidente de la República, Sebastián Piñera, a través del compromiso de la Agenda Mujer, a todas las instituciones comprometidas, nos ha pedido tolerancia cero. ¿Y eso qué significa? También agilizar la investigación, la acción de apoyo a las familias y toda la contención para que se haga justicia, pero también que casos como estos no vuelvan a suceder. Carolina, ¿y qué medidas se están haciendo justamente para proteger a las mujeres? Especialmente este tipo de agresiones. Más aún, si hay personas o terceros involucrados o en el caso de alguna pareja también. Bueno, lo que tú estás planteando obviamente es un desafío para nosotros sumamente importante, todos los que la prevención, la información. Primero cambiamos el teléfono de denuncia, el 1455, que es un teléfono de información y de conexión de la red. Fue cambiado en enero y de enero a la fecha se ha duplicado la atención de la red de apoyo. Porque no solamente a través de ese número nosotros entregamos información, sino que también se activa la red. Si es que veo que una vecina está siendo golpeada, agredida o que alguna persona que uno desconoce incluso está en riesgo, a través de ese teléfono se activan todas las policías y además todos nuestros dispositivos y profesionales a lo largo de todo Chile. Estamos hablando de casi 1.500 personas expertas en esta materia para contener y obviamente también colaborar. Ahora, la prevención es fundamental. Claro, de todas maneras la prevención, pero ya estamos viendo, por ejemplo, el caso Constanza Sandía fue su pareja quien lamentablemente la asesina, pero fue el mismo quien puso la denuncia por supuesta desgracia e incluso participó en la búsqueda de quién podría haber sido. Ahora está confeso. Bueno, por eso es que es tan importante que se hablen y se conversen estos temas a través de los liderazgos de ustedes en la televisión para que también la normalidad, la normalización de la violencia durante tantas becas se vio como algo normal. Incluso se decía, ¿se acuerdan quien te quiera taporrea? Bueno, ¿te acuerdas? Hoy día los cánones de normalidad, de normalización de la violencia ya no son así. Por eso que hoy día se ha evidenciado y se ha visibilizado una realidad que lamentablemente muchas de nosotras teníamos durante mucho tiempo de manera callada e íntima en la familia. Por eso que confíen, llamen al 1455 y por sobre todo también prevengamos conversando en la familia. Es anónimo, ¿cierto? Es muy importante la labor que ustedes están haciendo y me da la impresión que por el tiempo que llevan, que es muy corto todavía, los resultados pueden aflorar rápidamente. Digo esto porque si bien existen 35 femicidios prácticamente en lo que ha ocurrido el año, cabe consignar que el año pasado a esta altura habían 41, 42 casos, ¿no? De modo que hay un pequeño avance significativo quizás, casi el 10% menos. De hecho, Carlos, hay otro dato también que es sumamente importante. Del 100% de los femicidios del año pasado, el 50% de los hombres victimarios y que asesinó a su expareja o pareja se suicidó. De lo que va del año solo es un poquito más del 20%. Y sobre las denuncias, por ejemplo, de este año las mujeres que lamentablemente tenemos como femicidio consumado, solo un poquito más del 30% había hecho una denuncia. Pero de los femicidios frustrados, donde la policía por las cautelares o la coordinación de este circuito de apoyo, de ellas solo el 50% habían denunciado. O sea, claramente cuando nos activamos, cuando confían en las instituciones, nos van a visitar, generamos el apoyo de contención profesional, hay buenos resultados y por eso es tan importante. ¿Y qué pasa, disculpe para no perder el hilo de esto, ¿y qué pasa cuando una persona denuncia la desaparición de una joven? La respuesta policial entiendo que es la vamos a aceptar, pero activamos nuestro mecanismo después de 48 horas. Estamos viendo el caso de Laura, a las 48 horas apareció. ¿Qué se pudo haber hecho en el intertanto? ¿No? Aquí hay un esfuerzo evidentemente de la PDI, evidentemente de todas las fuerzas y fundamentalmente diría yo hasta de los bomberos. Pero parece que ya no es lo de las 48 horas o no, Sergio. No, no. Antiguamente eran 48 horas. Que se esperaba. Se esperaba. Ahora, en la actualidad, el accionar es inmediato. Pero es inmediato una vez que se ponga la denuncia. O sea, la policía no puede actuar si no está en conocimiento de que hay una persona que en este momento se encuentra extraviada. Pero el mecanismo es ese. Ese es el mecanismo. Disculpe, le quiero hacer una consultita preferente a lo que usted dice que es muy importante y siempre me ha surgido una duda y muchas veces a lo mejor la gente cuando ve que pasan estos femicidios o estas cosas ya sea un cónyuge siempre sale la familia y dice ella tenía denuncias había una prohibición de acercamiento. ¿Eso se ha ido digamos mejorando en cuanto a coordinación ustedes como institución y las policías? Porque muchas veces la gente piensa que el policía va a estar haciendo la ronda o va a estar encima y no es. Y a veces llega el policía ¿ya cuánto se cometió el delito? ¿Eso ha ido mejorando de alguna forma? Es que buena su pregunta porque nuestra ministra Isabel Plas siempre genera que hacemos los CIF nacionales con las diferentes instituciones que esto cambie primero parte por uno el cambio cultural ¿no es cierto? Pero también de las instituciones que premurábamos cómo nos coordinamos cómo generamos la prevención y claramente hay mucho que avanzar pero también el cambio de la jurisprudencia judicial habemos algunos casos que donde se plantea todo el rigor de la ley pero en otros ¿qué se deja el presunto o investigado asesino también suelto? Entonces también todavía estamos en un proceso de cambio muy profundo pero a través de estos apoyos de la prevención y el trabajo de las familias es sumamente fundamental para que haya mayor seguridad y para que obviamente estos casos no se generen y se vuelvan a normalizar porque obviamente quien te quiere no te golpea no te aporrea no te genera tampoco acoso económico que también sucede mucho en nuestras mujeres o también psicológico Por el contrario te cuida te ama y por supuesto te protege Carolina plaza directora del CERNA esta nueva institucionalidad que esperamos le vaya muy bien gracias por venir al programa Carolina es muy importante tener tu voz hoy día ahí está el número A1455 en nuestro GC ahí está Lucho Galde cualquier información usted nos interrumpe estamos pendientes de lo que ahí esté ocurriendo usted se queda en el sector cualquier cosa no se interrumpe Lucho pero quiero que la gente navegue conmigo